Señor Anguita, un auténtico placer que estés esta noche usted con nosotros. Bienvenido. Bueno, Julio Anguita contra la ceguera. Es un libro que recoge cuatro décadas, 40 años de actividad política y una lucha contra una utopía, que luego voy a pedir que me aclare exactamente cuál es esa utopía. Pero antes, si le parece, nosotros también hemos querido repasar parte de algunos de los momentos más interesantes de esos 40 años de carrera política que usted ha protagonizado. Los vamos a ver y empezamos nuestra charla. Años 80. España vive aires de libertad. Nace Izquierda Unidad y con ella, un joven que despuntaría en política, Julio Anguita. No tengo ningún respeto porque a estas alturas vote con miedo. ¡Ya está bien de miedo! ¡Ya está bien de miedo! Iba paramilitar, pero la falta de dinero en su familia hizo que estudiase magisterio en este colegio. La profesión para la que yo quizás estaba hecho, ¿no? Aunque estudié magisterio por necesidad. 12 años como alcalde y más de una veintena liderando los partidos izquierdas de este país. Su principio, ser fiel a unas ideas. Siempre he pensado que se está en política y en el sillón en nombre de un proyecto. No ha dudado en enfrentarse a Carrillo, Felipe González o incluso al rey de España. Nunca dijo el PC que fuese monárquico. Además, yo creo que ser comunista y monárquico es una pirueta. Nunca se ha casado con nadie. Rompió de raíz con el PSOE y fue muy criticado por la famosa pinza de Izquierda Unida contra el gobierno de Felipe González. No vamos a consentir que nos atrapen en esa pinza. Vamos a denunciarla ante los ciudadanos. Y además le vamos a ganar a la derecha y a los comunistas. Vivir con tanta pasión la política tuvo consecuencias. Un infarto provocó que se retirase de la primera línea. Esa enfermedad fue utilizada. Ahora es cuando la izquierda tiene que unirse. Si hay algo que rechaza es la corrupción. Cuando este país soporta a tanto ladrón y lo vuelve a votar, y soy corto en llamarle ladrón. Ha renunciado a su pensión vitalicia como exparlamentario. Y a sus 72 años, cuando le preguntan por su legado, responde. Una pensión de 1.848 euros, un SEAT León y un ordenador. Ahora, este alcalde de Tiza y Pizarra sigue luchando por la utopía con la personalidad que le caracteriza. Aznar es un José Antoniano y Felipe González un ejemplo de potra. Esta es solo una de las miles de frases de su último libro, Contra la ceguera. Julio Anguita en Estado Puro. Señor Anguita, vamos a hablar precisamente de algunas de esas frases y de cómo califica a algunos de los personajes más importantes de la historia de la corta democracia de este país. Pero primeramente, su libro se llama Contra la ceguera. ¿La ceguera de qué o de quién es? La nuestra, la de tantos ciudadanos que no quieren ver la verdad. Pero no solamente que no quieran, es que no les gusta. Yo siempre pongo el ejemplo de esa acopla de doña Concha Piquer cuando decía «prefiero vivir soñando a conocer la verdad». La inmensa mayoría de nuestro país sabe que estamos en una situación muy grave. Saben que el futuro es tremendo. Sobre todo, piense en la cantidad de parados que tiene ahora con 25, 30, 32 años, qué pensión van a cobrar cuando no están trabajando y no cotizan. Y sin embargo, ese futuro, que si no lo remediamos va a ser tremendo, no queremos verlo. Esa es la ceguera. ¿Y cuáles son las causas de esa ceguera? Porque efectivamente, con 6 millones de parados, con un paro juvenil récord en Europa, con recortes, también incluso recortes en los derechos, ¿qué es lo que nos ocurre a los ciudadanos de este país? Es muy humano. El meter la cabeza bajo helada como el avestruz es un fenómeno extraordinariamente humano, ¿no? Porque nos da miedo el futuro, entonces, ¿qué hacemos? Como los niños, que se tapan con la almohada porque no quieren ver el fantasma que supone va a aparecer. Es un caso de infantilismo. Lo que pasa es que cuando la ceguera se mantiene durante unos años y otros y otros, el futuro del país cada vez va a ser peor. ¿Y es optimista con respecto a que nos curemos de esa ceguera? Yo pienso que con tesón, es decir, si los políticos que están ahora en el ejercicio y los que estamos en segunda fila, hablamos claro, explicamos, explicar siempre. Yo creo que el político lo más importante que tiene es que tiene que explicar. Explicamos y además lanzamos un mensaje de cómo podemos salir, yo creo que sí. Pero si no se explica, no se acerca uno a hablar con la gente y explicarle lo que está ocurriendo, aunque no guste, no saldremos nunca. ¿Y usted es intención en los políticos actuales? ¿La de explicarnos qué es lo que está ocurriendo? Es que los políticos actuales participan también del miedo. Vamos a ver, yo estoy seguro que el presidente de gobierno o cualquier ministro o cualquier político de otra fuerza, saben lo que yo estoy diciendo, lo saben mejor que yo. Ellos gobiernan, saben los datos, se reúnen con otros jefes de gobierno y jefes de Estado. Pero tienen miedo a afrontar el futuro. El político es la única cosa que le justifica su existencia, es que tiene que mirar hacia el futuro. Tiene que prever, pero también les da miedo. Se encierran en repetir fórmulas, palabras, pero le da miedo hablar de ese futuro. Son por lo tanto los políticos los que nos mantienen en esa ceguera. Y también la gente, porque quiere. Yo tampoco exonero a la gente, porque la gente cuando vota, aunque no haga nada más que eso, ejerce una libertad y tiene una responsabilidad. Entonces también es un mal que afecta a una parte importante de la sociedad. Bueno, todo esto que estamos hablando está muy relacionado con un recuerdo suyo que nos trae Andrea Ropere, que nos va a explicar a continuación, que nos ha parecido enormemente interesante. Pues precisamente al respecto de esa ceguera de los ciudadanos y también de los políticos a los que hacía referencia, hay un discurso de usted que muchos recuerdan y que queremos que vean todos ustedes. El gran discurso antisistema. Así se conoce un discurso que Julio Aguita pronunció en Cáceres en 1999. Hola, de la rebeldía y de la resignación de la gente. Resignación por el paro, con la política, con la economía. 14 años tienen estas palabras, pero vean cómo suenan. Estamos hoy en la España de 1999, en la Europa de 1999 y en el mundo, en un momento en el que en otras ocasiones de la historia las sociedades han tenido que escoger un camino u otro. O seguir en la resignación o plantar cara. Por la rebeldía o por la resignación, eso decía Julio Aguita, pero ¿qué provoca exactamente la resignación? Aquí va la respuesta. La resignación es un producto que como cualquier droga, duerme a la gente, duerme su conciencia. La resignación es como la morfina, la cocaína o la heroína. La resignación es una droga, duerme a la gente, decía Julio Aguita, él opta por la rebeldía, pero ¿en todo esto quién da el primer paso? Aquí va. El que tiene que comer todos los días no puede permitirse el lujo de perder por un acto de rebeldía el puesto de trabajo. La rebeldía siempre ha surgido de aquellos que comían todos los días. Y hoy lo cierto es que miles de personas apenas tienen para comer, hay cuatro millones de hogares que ni siquiera pueden poner la calefacción. Está la gente resignada, está la gente indignada. ¿Cómo están los ciudadanos? Julio Aguita. Me pregunta a mí, ¿no? Pues hay una gran resignación, hay una gran voluntad por seguir ciegos, aunque hay una minoría de personas que se mueven. Somos una cantidad de gente al lado de la inmensa mayoría insignificante. Vamos a manifestaciones, hacemos declaraciones, escribimos, intentamos concienciar. Y esto no va a cambiar. Hasta que esa inmensa mayoría no se despierte, esto no va a cambiar nunca. Porque esa mayoría es la que decide, la que toma conciencia, tranquilamente, serenamente, y se da cuenta de que no podemos seguir así. Hasta que ellos nos despierten, no habrá cambio nunca. Yo le quiero preguntar si es usted optimista, porque viendo cómo la estamos pasando y la sociedad, como usted dice, permanece adormecida, ¿qué es lo que tiene que ocurrir? Yo no sé si este país tiene futuro, según su forma de pensar. Bueno, el país no tiene futuro si seguimos así. Lo que pasa es que yo soy optimista. Y por optimista confío en que el trabajo de unos pocos, la voluntad de la mayoría, que para mí es esencial, el despertar ante los problemas que acucian a la juventud, que estoy hablando del futuro de este país. Hablamos mucho de España, se nos llena la boca de España, pero España son la gente joven que mañana tiene que trabajar. Eso es en España. Para mí España no es una idea. Son hombres y mujeres concretos, con sus nombres y apellidos. Ese es un futuro que yo espero que pueda ocurrir, pero veo que se tarda mucho en tomar conciencia. Se tarda mucho en tomar conciencia. Bueno, vamos a empezar a repasar cuál es el estado actual de nuestra sociedad. Empezando por la cultura, hemos querido empezar por el ministro Bert, ya que usted además es profesor retirado. Vamos a analizar si le parecen las siguientes declaraciones del ministro de Cultura. Yo tiro la toalla, generalmente con cierto desorden, al salir de la ducha. Es el único sitio donde la tiro. Es protagonista de muchas frases de este tipo, el señor Bert. Bueno, el señor Bert es un hombre que está defendiendo una ley muy contestada, muy poco aceptada, por profesores, por alumnos, y que yo creo que es un intento desesperado de volver atrás. Pero bueno, lo que sí reconozco es el tesón que tiene. Lástima que ese tesón esté al servicio de una causa injusta. Por cierto, han salido los datos del último informe PISA, según el cual seguimos de nuevo a la cola de los países de la OCDE. ¿Qué es lo que puede estar pasando con la educación en este país? Pues vamos a hacer una cosa que yo, a mí me gustaría que quedase clara. Cuando se dice la escuela cambia la sociedad, no es verdad. La sociedad es la que cambia a la escuela. Cuando digo escuela, quiero decir primaria, institutos y universidad. Es decir, una nueva sociedad es la que crea una nueva escuela. En la escuela poco se puede hacer por cambiar la sociedad. Pero yo recuerdo un libro de historia que escribió el profesor Raymond Carr, donde decía una cosa tremenda. España es un país que ha pasado de la edad sin libros a la edad de la televisión. Es un país que no ha tenido, como otros países, un desarrollo cultural que haya llegado a muchos sitios. Y por tanto, hay un gran desconocimiento de determinados fenómenos. Pues bien, hemos pasado de aquella escuela rural primitiva, donde el maestro enseñaba a leer y a escribir, básicamente, a unas instituciones donde se han dado otros contenidos olvidando algo muy importante. Sin leer y sin escribir no hay quien pueda estudiar, ni pueda leer. Y hoy se lee muy poco, se lee muy poco. Sin leer, sin reflexionar, sin pensar, sin saber escribir, no hay cultura, porque no habrá buenos estudiantes en primaria, ni en secundaria, ni en la universidad. ¿Cuántas faltas de ortografía he visto yo en estudiantes de universidad? Y entre paréntesis, y algún que otro profesor. ¿Cuánto desprecio hay a leer más de un folio? Se cansa la gente. No aguantan leer un folio o dos. Esto no pasaba. ¿Por qué? Porque no dominan el lenguaje. Y como no lo dominan, les fatiga. Yo creo que ahí está la raíz de los problemas actuales. También le quiero preguntar por la carestía de la vida. Y se lo digo porque en estos días es noticia cómo parece ser que gobiernos y eléctricas han llegado a un acuerdo para la enésima subida de la factura de la luz. La electricidad se ha carecido un 60% en los últimos cinco años. A esto hay que sumar esos impuestos, que no solo no bajan, como prometió el gobierno, sino que suben. ¿Qué le parece? Mire, es que las eléctricas, junto con Ensidesa, Gas Natural, el Banco de Santander, el Banco de Iloavizcaya, son el poder. El gobierno es el manijero, el capataz. Así que cuando el ministro señor Montoro ha pactado con las eléctricas, ha pactado con el poder, con los que realmente pactan. Las eléctricas hacen aquí lo que quieren, lo que les da la gana. Pero vienen haciéndolo desde hace mucho tiempo. Y bueno, seguirán haciéndolo porque son el poder. Y mientras a ese poder no se le enfrente un poder ciudadano, nunca dejarán de ejercerlo. Hay cuatro millones de españoles que no pueden poner la calefacción este invierno porque no les da para pagar la factura. Y nos llama la atención que las empresas eléctricas pacten los precios. Aquí no debería entrar el tribunal de la competencia para acabar con lo que parece un oligopolio. Pero vamos a ver, eso significaría gobernar. Y gobernar significaría que el gobierno, en función de su fuerza política, tomara decisiones. Pero un gobierno que pide permiso a los bancos extranjeros, a la señora Merkel y a los poderes económicos, no es un gobierno que gobierne, sino un gobierno que está al servicio de los intereses. Pero vamos, esto está claro. Cuando se cambia la constitución española, de acuerdo PSOE y PP, porque los llaman o le ponen una carta desde Europa o porque la señora Merkel dice hay que cambiarlo, está indicando que aquí no hay gobierno, sino que el gobierno está afuera. Yo sé que esto duele decirlo, pero lo vemos cada día. No vemos que aquí se tome una decisión sin que se pida permiso a esa Unión Europea, que cada vez es menos Unión y menos Europea. Y más bancaria. Totalmente. Bueno, vamos con otra cuestión de actualidad, que además lo ha vuelto a ser ayer mismo. Vamos a escuchar las declaraciones del ministro de Interior, del señor Fernández, hablando de las famosas cuchillas que están sobre la valla que separa Marruecos de Ceuta y Melilla. Escuchémosle. Es muy difícil de entender que esos elementos se puedan comprar y se compran por todo tipo de instituciones públicas y todo tipo de particulares para proteger, pues que en el caso de los particulares, que no se entran a propiedades privadas de manera ilegal o en otro tipo de infraestructuras públicas y que el Estado no pueda utilizarlas para proteger nada más y nada menos que sus fronteras de la intrusión ilegal y masiva de personas que pretenden entrar ilegalmente en nuestro país. Fíjese en ese discurso, es peligrosísimo. Dice, hombre, si ponemos este tipo de vallas en chalet o en casas, ¿por qué yo no puedo hacerlos? Es decir, si fulanito mata a menganito, yo, gobierno, no puedo hacerlo. Fíjese lo que hay de argumento, pero vamos a ver. ¿Tanto le cuesta, puesto que dicen que hay que hacer en una valla, levantar un muro? ¿Tanto cuesta levantar un muro? ¿Por qué colocamos eso que es infamante? Que se deja la gente la vida ahí o sale herido. Y a partir de ahí exigirle a los que tengan que pongan un tipo de murete, porque eso es peligrosísimo, o que haya más vigilancia, o que haya otro tipo de política de seguridad. Pero justificar eso, que lo hace el gobierno porque lo hace la gente, me parece que es errar el papel. No gobierna, porque el gobierno es el que va a dar ejemplo. No los otros darle ejemplo al gobierno. Ese es el fallo tremendo de la argumentación del señor ministro. Señor Anquita, si le parece, vamos a continuar la entrevista, pero en esta ocasión la vamos a hacer con nuestros colaboradores que ya nos están esperando. Se los presento y continuamos nuestra charla. Este es su sitio. Hola, buenas noches a todos. Vamos a empezar presentando a quien esta noche nos va a acompañar en esta charla con el señor Anquita Natibel Preciado. Buenas noches y bienvenida. También nos acompaña Maite Alcaraz. Buenas noches, Maite. Bienvenida. Cristina Pardo. Buenas noches. Eduardo Inda. ¿Qué tal? Buenas noches. Buenas noches y bienvenido. Bueno, vamos a empezar esta ronda de preguntas por Eduardo Inda. Bueno, para mí es un honor hacer una pregunta a un político honrado y a un político que demuestra que, al menos en la cosa pública, o cualquier tiempo pasado fue mejor, ¿no? La primera pregunta, señor Anquita, es la siguiente. ¿Usted cree que está habiendo trato de favor a la infanta? En su modesta opinión, ¿usted cree que tendría que estar imputada? ¿Por qué no está imputada? Mire, si no está recibiendo trato a favor, parecer lo parece a fe. Es evidente. Porque cuando una agencia tributaria da por buenas unas facturas o unos documentos y después se desdice, eso es sospechoso. Cuando un fiscal general del Estado dice, yo aseguro y no aporta prueba, es sospechoso el asunto y el fiscal general del Estado. Cuando el fiscal de Mallorca, que se lleva muy bien con el juez y está de acuerdo en todo el proceso, de pronto rompe en cuanto aparece la imputación, es altamente sospechoso. El que un fraude de, no sé si son doscientos y pico mil millones de euros, quede en que no es delito ninguno, eso es altamente sospechoso. Es decir, el asunto hiede. Esa es la palabra castellana que le corresponde. ¿Qué le parece, por cierto, la labor de Hacienda en todo esto? Que parece no darle demasiada importancia a todas las pruebas que están apareciendo en la prensa. Porque para ellos no pasa nada. Es normal. Esto es lo tremendo. Que desde las instancias del poder, todas estas corruptelas son normales. Que se vea como algo que hay que hacerlo. Porque ese es el funcionamiento del Estado democrático. Es el día en que los ladrones están bien vistos. Bueno, ese día se acabó la sociedad. ¿Y el hecho de que se esté demostrando, o parezca que no todos somos iguales ante la ley, puede acabar con una institución centenaria como la monarquía? Bueno, verá usted que se acabe... Más que por la vía del referéndum, por la vía de la pérdida de popularidad y de... Para mí no es ningún problema. Yo soy republicano, convicto y confeso. Pero desde luego lo están haciendo, parece que están tirando las piedras sobre su propio tejado. Desde las acciones nada edificantes del titular de la corona. Desde aspectos de su vida, que como vida privada hay que saber, porque los políticos, y él es político, porque ocupa la jefatura del Estado, no tenemos vida privada. Tenemos vida íntima, ustedes me entienden. La alcoba, a partir de ahí no se puede entrar. Pero la vida privada sí. De qué vivimos cada uno, qué dinero tenemos, por qué lo tenemos, eso... Eso es... Y tiene que dar explicaciones. Es decir, ¿de dónde ha sacado la fortuna don Juan Carlos de Borbón y Borbón? Porque cuando fue rey, entró, como se suele decir, con una mano delante y otra detrás. ¿De dónde está esa fortuna? Yo comprendo que un rey no puede estar viviendo en la indigencia. Pero bueno, por lo menos dar explicaciones de por qué ha ocurrido eso. Es decir, muchas cosas que explicar que prefieren no explicarlas. Bueno, pues que no se expliquen. Allá ellos. ¿Cristina? Sí, hablando de dinero y de explicaciones, o de falta de ellas, yo... Bueno, usted vivió la época de corrupción del PSOE y está viviendo la época actual, aunque sea como espectador, con los seres de Andalucía, con el tema de UGT, el tema Bárcenas, el asunto de Díaz Ferrán en la COE. Me gustaría saber, en su opinión, ¿qué diferencia hay entre aquella época y esta, si es que usted ve alguna, y cuál le parece peor? Mire, yo he visto ya muchas cosas. Pero el día que un ministro dijo, señorías, España es el país donde se pueden hacer los negocios mejor que en un otro sitio. Ese día ya empezó el mar. Fíjese que no dijo, España es un país que debe desarrollar industria, agricultura, servicio, cultura. Dijo, hacer negocios. Y todos sabemos que detrás de los negocios, no de todos, pero que en España un negocio se ha hecho con un metro cuadrado, una secretaria, un teléfono, y vender y comprar, y entrando en las burbujas. La palabra negocio tiene una connotación infamante. A partir de ahí, los negocios, el Estado, ha sido un negocio. Los cargos políticos han sido un negocio. Los profesionales que se dedican a la política, en cuanto no tenían otra actividad y tenían que vivir de ella, pues han hecho del metro algo fundamental para guardarse para el día de mañana. Y se ha visto normal, ¿eh? Y se ha visto normal. Yo tengo una memoria de elefante y recuerdo los discursos en ese Congreso de los Diputados donde se hablaba de que había que crecer riqueza, crear riqueza. No se creaba riqueza. La riqueza es la industria, la agricultura, los servicios, las fábricas. Eso es dinero, que es otra cosa. Por lo tanto, ¿usted no ve ninguna diferencia entre aquella época y esta? ¿Era negocio o es negocio y ya está? Veo una diferencia. Entonces daban la impresión de que se avergonzaban algo. Ahora lo hacen con una impunidad que da miedo. Solo una cosa más, señora Anguita. Me gustaría saber si usted estuviera en la Junta de Andalucía, en coalición con el PSOE, ¿cómo gestionaría usted...? Se ríe, no sé si se ríe porque no estaría. Exactamente. Ah, vale. Pues, bueno, pongámonos en el caso de que usted estuviera ahí. Me gustaría saber cómo gestionaría usted los escándalos que se están produciendo de los ERE o de UGT. ¿Cree que se está teniendo la suficiente beligerancia por parte de Izquierda Unida y de la Junta? Mire, imaginemos que yo estoy, que no iba a estar, pero vamos a entrar en esa hipótesis. Ayer, al venir a Madrid por la mañana, me encontré con un diputado del Parlamento andaluz, conocido mío. Y es uno de los grupos políticos que hicieron un informe sobre la corrupción. Y dice, digo, ¿qué está pasando? Dice, si esto lo sabíamos. Si cuando aquí se han dado comisiones de 7 millones de euros, y lo hemos puesto en nuestro informe, mi pregunta fue tremenda, ¿y cómo seguís estando ahí? Cuando se hace la comisión de investigación, y salen a relucir casos y casos y casos, el permanecer allí ya, es que eso no es correcto. De modo que ya la explicación, en el primer caso yo me hubiese ido. Pero bueno, yo ahora mío soy militante de base, y por tanto no pinto ni corto. Pero no le parece bien que Izquierda Unida está gobernando la Andalucía con el PSOE. Hombre, yo lo hice por escrito, de manera razonada, insultando nunca, las razones por qué, las expliqué en su momento, y ya está. ¿Y el gobierno en Extremadura, con el Partido Popular, de Izquierda Unida, qué le parece? Pues me parece, siempre he dicho, usted recuerda lo del programa, primeramente, que Izquierda Unida no votó al candidato del Partido Popular, se abstuvo, y como consecuencia salió aquello. Pero aprobaron una serie de medidas para abstenerse. Y es curioso, porque se ha encontrado el desarrollo de determinadas políticas que ha hecho el PP forzado, cosa que no se ha hecho en Andalucía. Vamos a continuar con Maite. La política es un negocio, decía, pero me gustaría que me contara en qué medida, y tomara la temperatura a los últimos cuatro presidentes del gobierno. Algunos los ha conocido directa y otros indirectamente. Felipe González, José María Aznar, José Luis Rodríguez Zapatero y Mariano Rajoy. En una frase me valora su gestión y me dice cuál de los cuatro es el mejor. Mire usted, usted hace una pregunta aparentemente sencilla, pero es endiabladamente difícil. Porque, vamos a ver, Felipe González para la gente representa el momento del cambio democrático profundo. Evidentemente es la entrada en Europa, un nuevo estilo al principio, pero después va cayendo y va cayéndose hacia la política que ahora mismo hace. Es el primero que empieza las privatizaciones, el primero que empieza a privatizar la banca pública que había, el primero que empieza a desprenderse del sector público, la primera reforma del mercado laboral, inicia el camino. Eso sí, como yo digo, y lo digo cariñosamente porque en el libro no insulto a nadie, yo nunca he insultado a nadie, es un hombre con potra. Los andaluces decimos, un hombre con potra, un hombre con suerte. ¿Qué es lo que le dijo Hemingway a Fidel Castro cuando estaba pescando? Hemingway no pescaba nada y Fidel Castro va a sacar peces. Dice, ya sé lo que te pasa, era un tío con potra. Bueno, pues eso. Después, Anar es una persona que viene de un fundamento ideológico que yo no llamaría franquismo. Es de José Antonio Primo de Rivera. Es un hombre muy enraizado en el pensamiento que se le atribuye a Castilla y León, conocedor del pensamiento de José Antonio Primo de Rivera, y muy enraizado en esa visión de la guía espiritual de Castilla. En donde, él no ha querido entender nunca que en España ha habido un fenómeno llamado Al-Ándalus. Y para él, los reyes de España son los Bermudos, los Ordoños, mientras que para mí son también los Aderramanes, los Gisen, los Ajaquen. Es decir, cuando él pide en un discurso, me han pedido a mí permiso, o nos han pedido perdón porque nos invadieron en el año 711, pero ¿qué estás diciendo? Es decir, tiene una lectura de la historia de España que lo hubiera firmado mi oficio. Eso ya describe a cómo es un gobernante. Del señor Rodríguez Zapatero no lo he vivido, no he estado con él, en el Congreso quizás, cuando era diputado de a pie, ¿no? Pero no lo recuerdo, sino como presidente. Pues es un hombre que me recuerda al personaje de Voltaire Pangloss. Pangloss es un personaje que figura en cándido de Voltaire, que todo le parecía estupendo. Todo es magnífico, y todo es magnífico. Aquí no hay crisis, menos mal que no había crisis. Esta es la banca mejor del mundo, menos mal que era la mejor del mundo. Es panglossiano totalmente. Y en cuanto al señor Rajoy, pues es un señor curioso, que no tiene memoria, o no tiene pulso. Porque yo he estado siguiendo las cosas que decía cuando estaba en la oposición y he visto que hace exactamente todo lo contrario cuando ha gobernado. No, exactamente todo lo contrario. Además, lo dice con una convicción, yo no quiero utilizar la palabra cinismo, ¿no? Pero lo dice con una especie de regusto, como el torero que se sienta bien después de la faena, ¿no? Que me asombra, me deja perplejo. Pero usted que dice que José Luis Rodríguez Zapatero, además, ha dicho claramente en los últimos días que no vio la crisis, su propio ministro Solves también lo ha reconocido, ¿usted no cree que debería haber alguna responsabilidad patrimonial para todos esos presidentes responsables públicos que no han previsto cosas tan graves como una crisis? Como aquí se pida, cuenta, a los que no lo previeron no queda nadie, empezando por la zarzuela y terminando por el hultimiento más pequeño del Estado español. Bueno, pero... La responsabilidad la tenía el presidente del gobierno y el ministro de Economía, ¿no? Que son los que fueron votados para, desde luego, prever y tener la perspectiva suficiente. Y más. Porque, vamos a ver, cuando yo era un diputado, aunque no era de pie, entonces yo era portavoz del grupo parlamentario, y teníamos acceso a documentos, yo he debatido en Izquierda Unida las informaciones que teníamos. Y entonces sabíamos cosas que iban a pasar. Y no tenía el acceso al conocimiento que tienen ellos. Porque ellos han estado gobernando, han tenido ministros, se codean con jefes de Estado del extranjero, tienen más datos que yo podía tener. Y estábamos viendo lo que podía ocurrir. Lo que pasa es que se montaron en el trole pensando que estábamos en el mejor de los mundos. Aquí esto no se acaba, entra dinero a raudales, hay Esports 92, hay Juegos Olímpicos, el dinero se gana fácil. Y claro, eso estaba montando una burbuja. Y de pronto las ha estallado. Y si no lo sabían, es que francamente había que decirle, usted ha estado en la escuela primaria. ¿No se estaban dando cuenta que se estaba desmontando el tejido productivo español? ¿Que las fábricas estaban yéndose a otro sitio? ¿Que la agricultura iba a parar en manos de los franceses? ¿Que Francia es la que domina casi todo el circuito alimentario español? ¿No se estaban dando cuenta? Es que cuando se negocia con Bruselas en Francia, aquella noche última en que se firma, el ministro que entonces sabía que era Morán, creo que era Morán, le dicen los técnicos, nos hemos equivocado al darle la cifra de leche que produce España. ¿Y qué pasó al equivocarse? España dijo, por ejemplo, producimos 100. Vale, pues como 100 pagamos. Como resulta que España necesita 120, tendrás que importar leche esos 20. Y resulta que España producía 250. No sabía ni la leche que producían las vacas españolas. ¿Cómo se puede negociar eso? Vamos a continuar con Antibén. Sí, señor Anguita, lleva usted 40 años luchando por la utopía. Bueno. Imaginemos una utopía. Sí, una muy fácil. Imaginación al poder. Si usted o su formación política llegase al poder, déjeme terminar, ¿cuál sería su orden de prioridades? Primero, plantear un referéndum sobre la monarquía. Segundo, anular el concordato con la Santa Sede. Tercero, salirse del euro, que es otra de sus propuestas. O cuarto, nacionalizar la banca, ya por lo fuerte. Pues todas esas, pero en su debido momento. La primera sería otra cosa. La primera medida es, a partir de ahora, el gobierno va a cumplir y hacer cumplir la Constitución. Ese día estalla la revolución en España. Porque se vive, aquí se vive, de incumplir todos los días la Constitución española. Cuando yo he hecho propuestas en debate sobre banca pública o sobre otras medidas, siempre ha habido alguien que me ha dicho ¿qué es eso de la Unión Soviética? Digo, no, no, no. Eso de la Constitución española, lealé usted. Este es un país que no conoce su Constitución y el gobierno menos que nadie. Por tanto, mi utopía, fíjese qué modesta es, yo soy comunista, pero mi utopía es, ahora mismo, que España, los gobiernos, cumplan con la Constitución. Y a partir de ahí, cuando cumplan con la Constitución, verá usted cómo van saliendo la banca que se nacionaliza y un largo etcétera. Pero primero, para que nadie se asuste. El gobierno dice que se va a cumplir la Constitución y va a exigir que los demás la cumplan. Primera medida. ¿Y lo de salirse del euro? Eso viene después. Porque cuando se cumpla la Constitución y dice que todo el mundo tiene derecho al trabajo, hay que hablar de crecimiento económico. y entonces la gente se va a dar cuenta que mientras estemos en esta Unión Europea, no en Europa, en esta Unión Europea, no podemos crecer económicamente ni crear empleo. Pero yo prefiero que la gente lo vea y la gente lo va a ver. No que se lo diga yo, pero supongo que la gente cuando yo le diga vamos a cumplir la Constitución, la gente va a estar de acuerdo. Bueno, pues ese día se echarán en lo alto del gobierno. Que te creas tú que vas a cumplir la Constitución. Y entonces, cuando este pueblo tendrá que echarse a la calle, fíjese, una Constitución monárquica, yo soy republicano, pues cumplirla pondría en duda hasta la propia corona. Vamos a cumplir la legalidad. Nada más que eso, pido. Déjeme seguir jugando un momentito con la imaginación. ¿A qué primer país viajaría como jefe de Estado y qué mandatario recibiría como jefe de Estado? Pues mire usted, no lo sé, pero siquiera por cercanía y por una idea que yo tengo de la futura República Ibérica, Portugal, Portugal es nuestro aliado y nuestro amigo y nuestro hermano y después Italia y después Grecia, el Mediterráneo. Desde luego, al que no le pediría por ahora ninguna entrevista porque no tengo nada que decirle es el señor Obama. Usted que defiende la Constitución, me gustaría saber qué le parece la falta de contundencia si lo comparte que tiene la izquierda criticando, censurando una cosa que sí consagra la Constitución que es la unidad de España y los ataques secesionistas por parte de Cataluña. ¿Cree que ha estado a la altura la izquierda española? Vamos a ver, para empezar, yo es que no es que defienda la Constitución, yo soy partidario de cambiarla por otra republicana. Lo que le digo es que ya me conformaría yo con que se cumpliera. Vamos a ver, en cuanto a la unidad de España, yo soy partidario de la unidad, sino que echa de otra manera. Este es un problema que lleva siglos. Cuando hablamos de los catalanes, lo que han pedido, yo recomendaría a los telespectadores que vayan a internet y pulsen Acuerdos Base de Manresa del año 1890 y tantos. Lo que pedían los catalanes entonces es nada al lado de lo que pide Artur Mas. Pedían que los mandos militares fuesen de Cataluña y tener una representación totalmente aparte y distinta del resto de España. Pero cuando hablamos de Cataluña yo no meto a todos los catalanes en el mismo sitio porque hay catalanes de primera, catalanes de segunda y hasta de quinta. Cuando hablamos de Cataluña mira por donde hablamos de Mas. Y Mas me recuerda a mí a Cambó y a la buena burguesía catalana que estaba todo el día amenazando a Madrid y cuando trincaba, perdonen la expresión, a continuación de trincar pues se callaban. Por ejemplo, Cambó pues apoya al general Franco. ¿Por qué? Porque los intereses de ellos como clase estaban delante de los intereses de Cataluña. Lo que pasa es que cuando ven que sus intereses económicos peligran se cogen la señera se envuelven en ella y hablan de Cataluña. A mí me gusta hablar de los catalanes que hay allí que vienen de Andalucía, de Extremadura, de los nacidos allí y les preguntaría lo siguiente. Vosotros queréis la independencia, respeto vuestro deseo o vuestra voluntad, pero ¿creéis que con la política económica que el señor Mas está haciendo, que es copia de la que hace el señor Rajoy, Cataluña va a mejorar? ¿Para qué queréis la independencia? ¿Creéis que el resto de España os está explotando? ¿De verdad o creéis eso? ¿Que es un problema de Madrid o no es un problema que tenéis en la Generalitat que se llama Artur Mas? Lo que pasa es que hay que decírselo a la gente sencillamente y demostrárselo con datos y hablar a la gente de su historia que no la conoce. ¿Ha faltado pedagogía por tanto por parte del gobierno español? Es que la política es pedagogía. Yo por lo menos quizás sea por mi manía de maestro escuela, pero ¿qué vamos a hacer? Vamos a votar con Eduardo Vinda. Doctrina Parot. Es inevitable preguntarle si saliendo violadores, multiasesinos, etarras. ¿Usted hubiera cumplido la sentencia de Estrasburgo para evitar este espectáculo deleznable? Totalmente. Porque cuando se habla de Estado de Derecho se habla del respeto de los gobiernos a la ley. Los medios de comunicación nos están transmitiendo la salida de los etarras y de otros convictos. Eso es la ley de Lynch. Eso es llamar a la gente a que ataque. Eso es simplemente una especie de terrorismo encubierto de segunda categoría. Si querían que los etarras y esos que han delinquido estuviesen más años que hubiesen cambiado el código penal que tuvieron tiempo y no lo hicieron. Pero la retroactividad de las leyes está prohibida. El artículo 10 de la Constitución Española dice que la Constitución se inspira en la solemne Declaración de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. El artículo 11 apartado 2 dice que las leyes no pueden tener carácter retroactivo. Es decir, hoy sale una ley que dice usted no puede llevar corbata a partir de ahora pero le vamos a multar porque usted la llevó el año pasado. Eso se puede hacer. Las leyes son a partir de ahora. ¿Y qué vamos a hacer si existe esa ley? Que se han puesto en la calle a asesinos que han cumplido años. Esto es lamentable. Pues que hubiesen cambiado el código penal en su momento. Lo que no podemos es legilar para atrás porque eso va contra el derecho. Por mucho que nos repugne ver a esa gente pero o los gobiernos y cualquier alcalde y cualquier concejal tiene la cabeza en su sitio porque como se dirija a la gente para calentarla estamos poniendo en marcha algo muy feo. Los políticos por vehementes que seamos y yo lo soy tenemos que tener un freno y debemos intentar llevar determinada cordura o racionalidad como juguemos a demagogos esto se acabó. Yo tengo tres preguntas muy fáciles sobre líderes políticos. La primera es si a usted le gusta Cayo Lara. Muchísimo. Es un campesino que ha sido alcalde de su pueblo y que es un hombre que me consta que prepara muy bien sus intervenciones y que estudia. Yo cuando un político estudia ya empieza a gustarme. Aunque sea de la acera de enfrente aunque sea de la extrema derecha digo vale ya veo a alguien que se preocupa por el futuro del país aunque sea desde su idea y por tanto es un hombre que se prepara que estudia que intenta estar al día de los problemas. Yo francamente además cuando digo es mi coordinador general hay muchas maneras de decirlo. Mi coordinador general porque es el coordinador general de Izquierda Unida o mi coordinador general además con cariño y respeto que es el caso mío en este momento. La segunda a ver si consigo que me dé dos nombres ¿a usted quién le gustaría como sucesor de Rajoy y quién le gustaría como sucesor de Rubalcaba? ¿a qué dos personas ve mejor preparadas? Yo nunca permití que nadie se ingiriese en Izquierda Unida es un problema del PP y del PSOE elegir a sus sucesores. Pero usted tendrá alguna opinión. Sí, pero darla sería ingerirme. Claro que tengo opinión yo tengo opinión de muchas cosas. Bueno, pues dígame ¿qué persona le gusta del PP y qué persona le gusta del PSOE? Mire usted es que no se trata de que me gusten las personas usted se imagina que yo fuese por ahí diciendo me gusta fulanita o me gusta menganita dirá ¿este tío qué es? ¿un ligón? No puedo decirlo. Pues lo mismo. Usted me ha entendido perfectamente. ¿Usted ve a alguna persona especialmente preparada en el PP o alguna persona especialmente preparada en el PSOE? Mire usted a mí me preocupa que estén preparados los míos. Los demás se me da un bledo. Vale, pues la última pregunta que le quiero hacer sobre un líder político sobre Maduro. Le he oído hablar usted en alguna ocasión bien bueno, siempre creo y a mí tengo una curiosidad y es ¿qué piensa usted cuando ve a Maduro decir que Chávez se le ha aparecido en forma de pajarito y le ha hablado o que se aparece la cara de Chávez en el metro? ¿Usted qué piensa? Pues mire usted voy a ser muy claro no me gustan en absoluto las apariciones en política porque confundimos la política con Lourdes o con Fátima y son dos mundos totalmente distintos no me gustan determinados mítines políticos de uno y otro de Maduro y de su rival donde veo poca racionalidad francamente veo una gana de citar a la gente conmigo no va ahora dicho esto mi posición ante Venezuela siempre es la misma que digo con Cuba yo tendría muchas cosas que decirle a Maduro o a Castro pero siempre desde una posición clara en la misma trinchera con él frente a los otros usted sabe ¿no? y allí discutiría le criticaría lo pondría verde pero sé que mi enemigo no es él sino que está enfrente me refiero a Estados Unidos de América por si no lo había dejado claro vamos a continuar con Maite usted que defiende el papel de los sindicatos me consta de comisiones sobre la SEDUGT durante la transición y desde luego en estos últimos años ¿qué reflexión hace cuando escucha a Cándido Méndez contestar ante la luz de denuncias que salen en los medios de comunicación la investigación judicial abierta en las irregularidades que ha cometido el sindicato en el uso de los fondos de formación ¿qué le aconsejaría al señor Méndez? que se aplique la misma medicina que le pide por ejemplo a los políticos a los políticos del PP y del Partido Socialista cuando exige sus responsabilidades y su dimisión ante casos de escándalos y de corrupción no me voy a opinar porque estamos ante un caso de corrupción y no una cosa interna y por tanto tengo que opinar aunque eso signifique que tengo que hablar de algo interno eso es un caso clarísimo de convocatoria de un congreso extraordinario con luz de aquí grafos y gente nueva y dimisión de Cándido Méndez sí de emisión y de la directiva claro que le parece por cierto hemos tenido constancia y noticia de que han desaparecido 1800 archivos en los ordenadores de UGT en Andalucía es un mal que está ocurriendo desaparece en Andalucía desaparecen del Partido Popular los archivos los ordenadores debe haber una especie de termita por ahí que no conocemos que se ceba con los archivos precisamente vamos a escuchar eso se llama destrucción de pueblas de prueba y eso es cárcel punto vamos a escuchar de todas formas las declaraciones de uno de los líderes de la Unión General de Trabajadores de Andalucía hablando precisamente de este extremo vamos a escucharle nosotros hemos sufrido una destrucción de documentos de 1756 archivos borrados de una forma que no podemos saber qué es lo que está borrado y es un programa que borra para no dejar huella creo que es el mismo programa de los discos duros del PP pero no lo puedo decir el borrado es interno de un ordenador interno del área de administración tememos que pueda ser entendido como una excusa ¿qué le parecen estas explicaciones? blanca y con leche pues está claro en el caso del PP destrucción de pruebas eso es un delito y en el caso del AUGT otro delito y esto es juicio inmediato ¿por qué no actúa aquí el fiscal general del estado? que podía actuar tanto en el caso de Bárcenas como en este ¿por qué no actúa? es que el fiscal general del estado puede actuar a instancia de parte o de oficio es decir ¿por qué le parece? y hay un caso fraglante de delito el del AUGT y el caso de Bárcenas hombre en vez de exculpar tantas cosas que dé ejemplo el fiscal general del estado que está velando por la justicia que dé un ejemplo alguna vez aunque sea equivocándose Natibel será un virus informático digo yo que nos ataca bueno si la destrucción de pruebas se llama desliz un desliz le iba a preguntar no sé si está usted de acuerdo conmigo señor Anguita pero da la impresión de que el sistema capitalista ha salido fortalecido de esta crisis nosotros no pero el sistema sí por cierto dura ya mucho más tiempo que el sistema comunista ¿usted cree que se le puede derrocar por vía democrática o por vía pacífica o es necesaria algún tipo de violencia? vamos a ver yo nunca desterré de mi cabeza la violencia no me gusta pero también sé que en determinados momentos cuando la justicia o la libertad están en peligro hay que defenderla quiero dejarlo claro no soy tan pacifista que ponga la otra mejilla en absoluto a la primera aguantada yo respondo procuro que no tenga primera aguantada y procuro resolver los problemas pacíficamente pero digo no pongo la otra mejilla como tampoco la ponen muchos cristianos solamente Jesús de Nazaret fue el que lo dijo el sistema capitalista va a acabar cuando la inmensa mayoría que hoy está callada silenciosa a la que me refería antes se dé cuenta de que no podemos continuar mire el primero que habló bien del sistema capitalista fue don Carlos Marx en el manifiesto comunista cuando dice el capitalismo habla de la burguesía ha conseguido maravillas superiores a las pirámides de Egipto ha puesto en marcha procesos transformaciones y le hace un elogio y yo tengo que que soy comunista decir que el sistema capitalista ha puesto en marcha mejoras pero también pagando un coste entre hambre explotación a otros pueblos el problema es que ahora el sistema capitalista ha llegado a dominar todo el mundo ha metido en su órbita hasta la China llamada mal llamada comunista en el año 1945 uno de los 10 mejores economistas que ha habido en el mundo por lo menos para mí Schumpeter dijo el sistema va a morir de éxito cuando ya conquista todo el mundo ya no tiene más cosas que conquistar empieza a entrar la contradicción y empiezan a destruirse empresas el capitalista grande se come al chico entonces hay que dar una salida ante lo que está ocurriendo y la izquierda lamentablemente la izquierda ahora mismo está haciendo oposición pero desde la misma visión es como si la izquierda fuese una herejía del capitalismo dicho de otra manera cuando los sindicatos están pidiendo más parte en el pastel no tienen en cuenta que se acabó el pastel yo no puedo pedir ahora más más beneficios tengo que hablar de otro mundo de otro mundo donde el trabajo se reparta donde el salario indirecto y diferido sea el fundamental y más importante donde eso de tener tres o cuatro coches o cinco chadés el consumismo se acabe ya acabó si señora quita no no si vamos a poder continuar nos vamos a ir brevemente a publicidad nada apenas unos instantes y nos quedan unas pocas preguntas por hacerle y continuamos charlando con usted hasta ahora mismo continuamos en la sexta noche en directo estamos hablando con julián guita creo que nos queda alguna pregunta más vamos a ir ahora con eduardo vinda ¿por qué no hay solo político o por lo menos ningún político relevante encarcelado por corrupción en este país hay una casta de intocables y tercera pregunta y obvia esta indignante e indecente situación puede degenerar en una rebelión social en un estallido social voy a contestar primero la última a mí me gustaría una rebelión social pacífica me voy a explicar no me gustan los rebeldes sin causa porque cuando un adolescente o un chico es rebelde en su casa pero vive a costa de sus padres y los insulta ese no es un rebelde un mal educado no los confundamos a mí me gusta la rebeldía pero en arbolando un pendón de propuestas de soluciones de alternativas viva la rebeldía pero para que eso sea eficaz lo tiene que hacer la mayoría de la población esa que está en su casita que no va a una manifestación que no quiere saber nada que ve que a su vecino lo están poniendo en la calle y como a mí no hasta que le toca a él como a los trabajadores del canal 9 de la televisión valenciana hasta que eso no sea posible esto no va a cambiar no habrá ningún partido político que lo cambie insisto en esta idea tendrá que ser la ciudadanía y por tanto pido una rebeldía a lo Gandhi y eso es muy importante Gandhi se cargó a un imperio al imperio británico con esa esa visión pacifista cansina machacona de hacer una serie de acciones esa es la la primera en mi disco se me ha olvidado no si hay una casta de intocables en este país lo digo porque ningún político acaba en la cárcel por corrupción sí claro tenga usted en cuenta que las relaciones le sale todo gratis vamos sí pero vea usted vamos a verlo mi experiencia de cuando yo estuve aquí yo vengo aquí provinciano y además lo digo con satisfacción y lo primero que me encuentro son que quieren comer conmigo políticos de otros partidos sindicalistas y yo dije yo como en mi casa y ceno en mi casa es decir los las tertulias los encuentros en los pasillos son muy peligrosos porque con los jueces con fiscales con empresarios se crean unas relaciones de comida de cacería de huerga que van creando una especie de pequeña mafia que no es peligrosa aparentemente y después llegan los favores hombre juez a ti que te parece que en mi empresa creo que tu hijo puede estar hombre claro porque no muy bien oye fulano a ti que te parece si tu empresa te advierte que puede venir un problema porque en la unión europea y le dan información y el otro le regala y empieza a crearse la mafia y es la mafia por eso la mejor cosa que hacen los políticos es un consejo que yo les digo que no me harán caso ustedes ejercen la política hablen con la gente y vayan a comer a su casa no ciren tanto hablaba usted ahora hablaba usted ahora de cierto aletargamiento de la sociedad me gustaría saber si usted cree que la oposición también está algo aletargada y que haría usted por ejemplo ante el caso Bárcenas o ante bueno pues los escándalos de corrupción que están salpicando al gobierno y al partido popular que estaría haciendo usted para conseguir por ejemplo que el presidente del gobierno y el PP dieran más explicaciones cree usted que se puede hacer algo más pues mire usted como no sé hacerle una llave de judo porque ya se le ha dicho de todo lo que pasa es que son de una contumacia tremenda no quiero utilizar palabras más gruesas así que lo que hay que hacer es explicarle a la población que lo vea y que la población decida porque eso sigue a mí hay una cosa que no me gusta cuando pueblo no me refiero a este gentes vuelven a votar a los que han hecho determinadas cuestiones ese votante también tiene su parte de responsabilidad ahora ¿cuál es el arma el voto? a ver cómo lo utiliza cada uno porque ya señor Rajoy no sé qué se le va a decir ¿qué se le va a hacer? porque se ha dicho ya de todo y claro sigue siendo el presidente del gobierno de España porque fue votado en las urnas eso es una verdad pero claro ¿sirve la experiencia que está viendo la gente o se le va a olvidar? eso ya está en manos de la gente antes aludía al canal autonómico valenciano ¿qué tiene que hacer un dirigente de un gobierno cuando un canal autonómico tiene 1200 millones de deuda pública más de 1800 personas en su plantilla prácticamente la suma de varias cadenas comerciales y una paupérrima audiencia ¿tiene que mantenerlo a costa del sacrificio del erario público de los ciudadanos o tiene que darle carpetazo? es que usted ve el problema cuando ha ocurrido pero a mí me gusta ver las causas ¿cómo es posible que se haya llegado a esa situación? pues esa es la pregunta ¿cuánto amiguismo y cuánto enchufismo? pero es que resulta que en este caso había que haber una investigación sobre las causas que hicieron posible que esa macro televisión de enchufados en muchos casos de ocultación de información como dicen los propios periodistas que se lo dicen ahora hay que defender su puesto de trabajo pero había que decirle un par de cosillas pues investigar ¿por qué? ¿cómo se ha degrado a esta situación? y hubo ciertos silencios cómplices ¿cómo? hubo ciertos silencios cómplices no solamente del propio gobierno que cerró la cadena y que lo pudo propiciar sino seguramente de toda la oposición que lo vio y no dijo nada durante años, décadas los que lo vieron y no dijeron nada por supuesto pero a mí me consta que hubo gente que lo dijo y lo vio y lo dijo pero si hubiera alguien que lo vio y no lo dijo también tiene su responsabilidad Natibel sí le voy a preguntar por el Papa ya sé que no es santo de su devoción pero al fin y al cabo no es santo de mi devoción sí al fin y al cabo es uno de los hombres más poderosos del mundo lidera a 1200 millones de personas y quiero saber qué opina usted si va a conseguir sacudir las alfombras del Vaticano o antes de lograrlo el Vaticano va a acabar con él vamos a ver que es un hombre poderoso es cierto pero no lidera porque si liderase de verdad tantos católicos como hay no harían cosas que hacen o sea es una figura que está ahí se le quiere pero si de verdad su ejemplo sirviera muchos católicos tendrían que haber cambiado de actitud y no han cambiado él es tiempo él es tiempo sí todo el tiempo que quiera yo no tengo ningún problema vamos a ver es una persona que en su elección para mí me dio una pauta de algo que yo vengo intuyendo hace tiempo si esto puede tener solución a nivel mundial entre uno de los sitios que vendrá es de América un mundo en efervescencia con sus contradicciones y la iglesia que le podemos decir muchas cosas pero de tonta no tiene un pelo cuando ha elegido un papa de Iberoamérica sabe que está dando un mensaje lo que ocurre es que no sabían que le saliese tan rara yo no me podía imaginar nunca que un sumo pontífice diga yo también sería ateo si me guiase por los ejemplos que da la curia eso es tremendo o cuando dice la curia es la lepra eso que lo diga un papa es lo mismo imagínense no se me enfade nadie es una broma que sale el papa un día y dice en el Vaticano hijo mío Dios no existe pues una cosa así eso que diga un valor tremendo por parte de ese hombre ahora yo quiero eso verlo después en otras obras o sea que le doy un margen de confianza pero por lo pronto yo confieso que esas declaraciones me han impresionado favorablemente ahora que lo dejen o no lo dejen bueno vamos a ver hubo un papa que murió de una manera muy rara murió de una manera muy rara porque él en privado confesó lo que quería que hacer este puede que muera de una manera muy rara pero en público porque lo ha dicho en público y permítanme que ya no siga insistiendo el buen entendedor sabe lo que estoy diciendo por cierto antes de esa esa revolución social que usted plantea y es ya nuestra última pregunta habrá que hacerla antes de que entre en marcha la nueva ley de seguridad porque luego igual tenemos algún problema por manifestarnos bueno vamos a ver yo me voy a manifestar como he hecho hasta ahora guste o no guste me encarcelen o no porque yo soy de aquellos como tantos españoles y personas que tengo aquí que luché contra eso y a mis años no me da la gana de modo que que lo tomen con tranquilidad el señor ministro pese a su ley me voy a seguir manifestando y si me detienen que me detengan faltaría que ahora a mis años yo tenga que ceder ante una especie de gotita del régimen anterior bueno pues son 40 años de carrera política un hombre incansable contra la ceguera Julián Guita ha sido un auténtico placer tenerle con nosotros esta noche y aunque suene contradictorio le deseo feliz puente de la constitución y nos vamos a ir con Andrea Ropero que nos adelanta el siguiente tema